hola ribereños bienvenidos espero que les haya gustado el vídeo anterior fue de la quinta la verdad que caminamos un montón verdad si caminamos como un kilómetro pero estuvo muy padre el vídeo disfrútenlo espero les haya gustado mucho y esta semana tenemos algo diferente vamos a ir a tulum a conocer las ruinas y vamos a mostrarles estas ruinas están donde está la playa si es una zona arqueológica situada a la orilla del mar están muy bonitas están muy bonitas y para que sigan conociendo con nosotros nuevos lugares saludos a todos nuestros suscriptores nos vemos en un ratito dios disfruten el vídeo ah ya llegamos a las ruinas ahora estamos en el estacionamiento que es importante que traigan su bloqueador porque si hace bastante solecito y que más es necesario bloqueador unos zapatos cómodos porque hay que caminar y pues ropa cómoda porque si hay que caminar las ruinas o sea la zona arqueológica es caminado tiene que ser con unos tenis quizás sombrerito igual por el sol y si se quieren meter al mar porque hay una parte donde puedes entrar al mar puedes traer tu traje de baño si si les gusta bañarse en la playa está muy bonita la playa de aquí de las ruinas de la zona arqueológica entonces es necesario que ya vengan preparados para meterse porque ya estando ahí no hay cómo cambiarse ni cómo ponerse el traje de baño lo que pasa que ahorita estamos en lo que es el estacionamiento pero de aquí vamos a caminar para la entrada donde se pagan las entradas nosotros como somos de mexicanos vamos a presentar nuestra identificación hoy domingo y no vamos a pagar nada estén a ver que sigan con nosotros y les vamos a enseñar la entrada y Gracias por ver el video 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 ¿Estás listo? ¿Listo? Vamos Vamos Gracias por ver el video Y 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 Suscriban para los que nos están viendo por primera vez Y Si te gustan los videos compártelos también para que seamos más familia de ribereños Saludos a todos los suscriptores y espero les guste el video nos vemos la próxima semana Chao